¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior de Mr. XCV Shop y en esta ocasión les vengo presentando este radio Cubra 29 LTD Bluetooth este radio se lo preparamos a nuestro amigo La Araña y va a andar haciendo ruido por la parte de Texas este radicito estas son las modificaciones que le hicimos a este radio para empezar aquí el conector original del radio fue reemplazado y se instaló un conector de 4 de 4 pin para cualquier tipo de micrófono ya es universal el radio de igual manera aquí instalamos el eco en el frente del radio eco turbo 4 y una de lo más llamativo y moderno que tenemos ahorita es que instalamos un amplificador de 100 watts en este radio y en la parte frontal en donde estaba el botón de CBPA tiene el botón de encendido aquí podemos observar cuando el amplificador está encendido prende el botón en color rojo voy a bajar un poco las luces para que puedan apreciar mejor la iluminación del botón aquí ya tenemos la luz apagada y como pueden ver ahí tenemos la iluminación del botón cuando el botón está encendido el amplificador está encendido lo apagamos y ahí queda un indicador ahí oculto para el amplificador vamos a regresar con la iluminación normal bien este es el amplificador el amplificador va instalado en la parte trasera del radio aquí lo podemos observar estos amplificadores los estamos instalando en este momento en radios como Cobra 29 todas sus variantes de Cobra 29 el LX que es digital el clásico el Chrome todas sus variantes se pueden instalar ahí de igual manera en los radios de un tamaño más grande ya sea como el Galaxy 959 949 o Galaxy 99 ya sea el 99B o 99B2 en una gran variedad de radios se pueden instalar estos amplificadores de 100 watts así es que si tú quieres uno de estos amplificadores no dudes en ponerte en contacto con nosotros de igual manera como pueden ver la base de uso rudo para el Cobra 29 también aquí la tenemos es una base bastante diferente a la que cuenta originalmente el radio en su caja vamos a hacer unas pruebas ahí del eco a ver qué tal se escucha bueno bueno probando que ole que ahí está prueba de eco en radio Cobra 29 el botón el de adentro el grande sirve para la velocidad del eco bueno hola y el pequeño que está en la parte de arriba es para el volumen si lo subimos todo va a quedar repitiendo si lo dejamos a la mitad eo bueno apenas un efecto hola y ahí está con el amplificador encendido correcto bueno ahí está el puro ciento si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir yo soy el junior de mister xcv shop hasta la próxima más más y